Un padre tiene triple edad que es su hijo. Si el padre tuviera treinta años menos, ni el hijo ocho más, pero los dos tendrían la misma edad. La abriguera era de cada uno, para mí, padre, yo soy un padre. A ver, un padre tiene triple edad que es el hijo y el padre tiene tres. Y ahora te dice, si el padre tuviera treinta años menos, si el padre tuviera treinta años menos, y el hijo no tuviera ocho años más, el hijo no tuviera ocho años más, el hijo no tuviera ocho años más, el día de la que tiene ahora abajo. Dice que los dos tendrían la mitad. Por la edad del padre hace treinta años, lo había abrigado dentro de dos años. ¿Vale? Exacto. Entonces, si el hijo tiene diez y nueve años, y el padre tiene tres por diecinueve, y el padre tiene tres por diecinueve. Efectivamente, hace treinta años, el padre tenía tres por diecinueve años menos, y el hijo no ocho más, tendría diez y nueve años más, y el hijo no ocho más, tendría diez y nueve años más, y la mitad, y tendría la mitad, ¿vale? Y el hijo no, 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 el hijo no. Y bueno. Andición thank you. Gracias por ver el video.